Baby Shark Brooklyn Bebé ¡Ding! Cuando este mapa se desdoble, nunca volveremos a ver a la familia Tiburón. Y conquistaremos todo el mar, ¿verdad? Pues claro. Sin la familia Tiburón, seremos invencibles. ¿Qué es eso? ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Vengan, rápido! ¿Qué es esto? ¡Oh, mis ojos! Parece un mapa. ¡Vamos a mirar más de cerca! Oh, ¿dónde estoy? ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Oh, ¿hay alguien ahí? ¡Guau! ¡Es el espacio! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Fiu! ¡Eso estuvo aún más cerca! ¿Cómo se supone que encuentro a mi familia aquí? Amigos, primero busquemos a Tiburón, papá. ¡Necesito su ayuda ya que estoy solo y un poco asustado! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh! ¡Veo algo azul! ¡Es tiburón, papá! ¡Por favor, que sea, papá! ¡Bip, bip! ¡Soy un anielígena azul! ¿Quién eres tú? ¡Bip, bip! ¡Soy tiburón bebé de la tierra! ¡Estoy buscando a Tiburón, papá! ¡Ajá! ¡Creo que vi a Tiburón, papá por allá! ¡Bip, bip! ¡Gracias, bip, bip! ¡Te encontré, Tiburón, papá! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué está pasando? ¡Estuve asustado! ¡Pensé que nunca te encontraría! ¡No te asustes! ¡Ya estoy aquí! ¿Ahora? ¿Vamos a buscar a los demás? ¡Suena bien! ¿Pero hacia dónde debo ir? ¡Oh, oh, papá! ¡Apareció una puerta allá! ¡Entremos y veamos qué hay ahí! ¡Oh! ¿Dónde estamos ahora? ¡Mmm! ¡Huele súper dulce! ¡Parece una tierra de postres, Tiburón bebé! ¡Llena de dulces y chocolates! ¡No hay nada mejor! ¿Por dónde debo empezar? ¡Tiburón bebé! ¡No es el momento! ¡Debemos encontrar a Tiburón mamá! ¡Oh, cierto! ¿Por qué no miras por aquí mientras yo miro por allá, Tiburón bebé? ¡Ok! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Te encontré, Tiburón mamá! ¡Oh! ¡Es una paleta! ¡Es redonda, como en la cabeza de Tiburón mamá! ¡La paleta se ve deliciosa! ¡Pero debo esperar hasta encontrar a Tiburón mamá! ¡Mami! ¿Dónde estás? ¡Oh, Tiburón bebé! ¡Me alegra mucho que estés bien! ¡Estaba tan asustada que me escondí en esta casa de galleta! ¡Me alegra que estés bien! ¡Papi! ¡Encontré a Mami! ¡Ahora encontremos a Abuela! Ok, si trabajamos juntos, podemos encontrar a Tiburón abuela y abuelo y volver a Tierra pronto. ¡Oh! ¡Apareció otra puerta! ¡Vamos por esa puerta! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué me está pasando? ¡Mi cuerpo redondo se ha torcido! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Estamos dentro de un videojuego! ¿Un videojuego? ¡Debemos encontrar a Tiburón abuela y salir de aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Ah! ¡No sabemos qué puede pasar aquí! ¡Encontremos a Tiburón abuela y salgamos de aquí! ¡Me daré prisa y buscaré a Tiburón abuela! ¡Ten cuidado, Tiburón bebé! Amigos, ¿me animarán para que pueda encontrar a Tiburón abuela? ¡Ah! ¡Tiburón bebé! ¡Abuela, ¡aguanto poco! ¡Auch! ¡Abuela, vien a salvarte! ¡Oh, Tiburón bebé, ¿qué está pasando? ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Peces gigantes vienen hacia aquí! ¡Oh! ¡Abuela, debemos apresurarnos y salir de aquí! ¡Oh! ¡Guau! ¡Estamos dentro de un gran castillo! ¡Tiburón bebé, iré a ver si alguno de los peces gigantes nos siguió hasta aquí! ¡Tú busca Tiburón abuelo! ¡De acuerdo, Tiburón papá! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Oh! ¡Es la cola de Tiburón abuelo! ¡Oh! ¡Es un hada! ¡Esto parece una tierra de hadas! ¿Dónde está abuelo? ¡Tiburón bebé, él está ya con el hada abuela! ¡Abuelo! ¡Por fin encontramos a toda la familia! ¡Tiburón bebé, viniste al lugar indicado! ¡Te hemos estado esperando! ¿Esperándome? La familia Tiburón Ladrona era tan ruidosa que pudimos escuchar sus planes hasta aquí. Así que estuvimos preparándonos para ayudar a tu familia. ¡Sabía que era la familia Tiburón Ladrona! ¡Si van por esta puerta mágica, encontrarán a la familia Tiburón Ladrona! ¡Muéstrenles quién manda! Y este polvo mágico será de gran ayuda para ustedes. ¡Tiburón bebé, siempre ten cuidado! ¡Claro! ¡Gracias, hada abuela! ¡Vamos a aclarar las cosas con esos ladrones! ¿Qué es esto? ¡Todo el mundo está oscuro! ¡No tan rápido, familia Tiburón Ladrona! ¿Oh, Tiburón bebé? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ollamos! ¿A dónde creen que van? ¡Guau! ¡El mar está normal otra vez! ¡Pudimos habernos tomado el mar entero! ¡Estuvimos cerca! ¡Eso es lo que obtienen ladrones! ¡Proteguemos nuestro hogar sin importar qué! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes encontré a mi familia y salvé a mi pueblo! ¡Gracias, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Ping Pong Plus! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!